Hola a veces de youtube, hoy estamos en un nuevo video en el cual vamos a aprender a como bloquear los anuncios de youtube Como ustedes habran visto cuando van a youtube y ven un video a veces antes de que empiece el video Les inicia un anuncio en forma de video y pues esto a veces nos molesta o no nos gusta Y pues bueno hoy les enseño a como bloquear todo eso, incluso los anuncios que les aparecen a los lados Y bueno, antes que nada van a tener que ir a la descripción de este video Y allá van a encontrar pues el link directo para la extensión que vamos a ocupar en esta oportunidad Y bueno, se llama Adblock Plus Van a ir a la descripción para que lleguen directamente acá sin tener que buscarlo y así Y bueno, lo único que van a tener que hacer es darle click a agregar a Chrome cuando ya se encuentren acá Y pues bueno, como van a ver por ejemplo aquí No, aquí nos muestra como se veía antes que habían anuncios de videos También habían anuncios en la parte del lado del video Y pues después se va a ver así, totalmente limpio pues youtube Y también este nos va a servir para cualquier otro tipo de página como facebook Y bueno, las páginas que ustedes quieran Y bueno, muchas gracias por ver este video Suscríbanse, like y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!